Juliana Margarita Martínez Y su concepto es respetable señora Pero llega usted muy tarde Cuando el amor sea dueña de mí Cuando sin él no puedo vivir Y usted va a perdonarme Porque él me dijo que era libre Como yo era tan libre señora Y eso que usted me está pidiendo ahora No puedo concederle Porque no me acostumbro a vivir sin su amor Ya yo no me acostumbro nada Y es que no me acostumbro a vivir sin su amor Ya yo no me acostumbro quedar Es que no me acostumbro a vivir sin su amor Ya yo no me acostumbro nada Y si lejos estoy yo lo recuerdo más Ya yo no me acostumbró Y si, Carolina, una princesita Iván Calderón, orgullo nuestro Que usted con él es casada Y hace tiempo separada, señora No es su propiedad privada Comprenda que el ante todo es persona Y usted sigue enamorada Del hombre que no puede tener Hace fe que le toco perder Tiene que aceptarlo Si yo me atrevo a dejarlo Entonces buscará otra mujer Porque con usted no va a volver Y yo lo amo Y es que no me acostumbro a vivir sin su amor Ya yo no me acostumbro nada más Y si lejos estoy yo lo recuerdo más Ya yo no me acostumbro que más Y es que no me acostumbro a vivir sin su amor Y es que no me acostumbro a vivir sin su amor Que tarde me vengo a dar cuenta que te quiero Ay Dios mío que castigo Si tus besos veo que ya no son míos Tú te vas con razón y motivos Si bien mal me porté yo contigo Que dolor, que martirio, otro amor en tu nido Que dolor, que martirio, otro amor en tu nido Como te extraño corazón y tú en otros brazos Cuando estás a su lado no se cansan mis manos De ir y venir anhelando tu amor Te extraño tanto que tú no te imaginas Cuanto te extraño tanto que tú no te imaginas Cuanto te extraño amor Te extraño, te extraño tanto que tú no te imaginas Cuanto te extraño tanto que tú no te imaginas Cuanto te extraño amor Te extraño, te extraño Me quedo con las en los labios De amarte lo que quise y que me quisieras Me quedo con el alma lleno De tantas esperanzas y no tengo nada Alguien hoy tuviera que ser